Para ustedes, muchachos. No deberías tomar gaseosa. ¿Y por qué? Porque es dañina. A mí me gusta y no te metas. Dafne, no seas grosera, hija. Pórtate bien. Yo estoy segura que no quiso decir eso. Además, Lara está en lo cierto. Y tus brazos no tienen que estar en la mesa. Quitemos los brazos de la mesa. No quiero, mamá. Felicitaciones, señor Infine. Ha educado a su hija como a una princesa. Gracias, señora Sedef. ¿Quién hubiera creído que fue educada sin una madre? Adivina qué pasó esta tarde. ¿Qué pasó? Llamó al señor Rifat. ¿Y quién es él? El muchacho que asistió al lanzamiento y dijo que no era buena idea. El dueño de las tiendas Elite. Ah, muy bien. Se lo conocí. ¿Y qué pasó? ¿Quiere hacer algunas órdenes? ¿Y qué le respondiste? Qué gracias. Abrimos nuestra tienda y consideramos solamente vender a nuestra tienda.